Mira, Chemillo va ganando 2-0 Dicen que Chemillo es el que nos está dando la suerte El rango ahí tiene 100 pesos ¿Qué era? Pues estás 100 pesos tú El rango ¿El rango? El rango ¿El rango? 100 bolas, ¿no? Sí Los cuadros, güey Tientale, güey Está duro, güey Te pareces a Mbappé, güey Si te cortaran el pelo como cuando eres Willy Pelón, güey Mbappé, haz de cuenta, güey Igualito, la neta, no, Willy No, no, va para Teneron Sí, sí Engate Mbappé, 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 ajá Mbappé Mbappé Jajajajajaja ¡Guay, jueay, 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 jueay! Es brasileño, Willy brasileño, Willy brasileño, Willy brasileño Eh, eh, eh Eh, 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 eh No, 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 no Penal, penal, penal Penal como lo tiró el viejón, no señores y señores, el rey solo hay uno pa, no puede haber dos reyes Che mío, che mío, celebrando un cargador Con los lobotín, cada una corta me miran a mí, a casi a mí, lo de Benjamín Si ya coronamos hay que repartir vida Que rollo, como andan las people, aquí andamos más dormidos que despiertos compadres Pero aquí andamos echándole ganas para que la gente vea otros videos, compadres, que la gente no se desestrese Ya sabes que nos piden material, de repente andamos bien ocupadores Pero aquí andamos, miren nomás, aquí andamos con el compadriari Compa al diari para la raza que no lo conoce, pues mi canal, pues bueno ya ha salido hace meses, dos, tres veces Mira el niño acá, niño sicario El niño sicario, silenciando a morirse, limpia virus camarada Este, mi compadriari, le edita los videos a mi compadriari, ponchuelas Además de eso, mi compadriari es futbolista, que ya es profesional, ¿no? Ya debutaste, ¿no? Ya, gracias a Dios Jugaba en fútbol, ¿no? Sí o no, ponchuelas Juntos jugaba en fútbol de morrito Yo era portero, él le va a desmentir a él ¿Era bueno o no era bueno? Sí, era bueno ¿Sí era bueno? La gente era bueno Y lloraba, ¿no? Porque estás diciendo y lloraba cuando me metí el gol? Sí, lloraba una canción y lloraba ¿Qué canción? Vamos a ver Poncho, ponchito portero, si te meten un gol me muero Y lloraba el poncho y ponchito Poncho, ponchito portero, ¿cómo vos? Poncho, ponchito portero, si te meten un gol me muero Y me metieron un gol y me metieron con la poeta Y lloraba Está bien perro, está morrido uno Inventa cancioncitas, ah, güey Así como bien curado, pues Todo el mundo hemos inventado cancioncitas La neta Pues está bien perro practicar deporte Yo jugué deporte Yo practiqué deporte del fútbol Como de los 12 a los 15, por ahí Muy malo, por cierto Pero me gustaba, Machín iba a entrenar todos los días Pero era banca, pues, la neta Había morro más bueno que yo, la neta Yo no hiciera titular, pero todo el tiempo perdíamos las finales Todo el tiempo, era contar las finales que ganaba Pero, pero, verdad que eras bueno, pero estabas chapito, pues Sí, estabas chapito El detalle, pues, que para ser un portero que hay todo el tiempo Buscan ganandotes, pues Aunque vueles, se ocupa en un mono grande, ¿verdad, compadiris? Sí, es muy raro el portero chaparro Chaparro El fútbol de ahora, pues Sí, sí, sí Antes sí jugó el campo, pues ya ves, está chiquito, pero bueno Ajá ¿Y mi compadiris trae una meta, compadiris? ¿En el 2026 qué? Vamos a andar en el mundial si alguien quiere A tu madre Mi compadiris ¿Por qué nos invitas, loco? La neta La neta, la neta Mi compadiris Nosotros sabemos que le ha perreado macizo Macizo, güey Mi compadiris No podemos decir mucho, pero La ha perreado cuando estabas en qué tercera división En la tercera y... Nosotros sabemos, no podemos decir mucho, pero sabemos que mi papo a veces no trae, pues para gastar mucho, para moverse, para comer, lo ha sufrido Y gracias a Dios, yo ahorita ya brincó, vamos a ver compadiris, al equipo fuerte, ya lo está metiendo en el equipo de dorados acá en Culiacán Y dice mi compadiris que quiere ir a la selección en el 2026, va En el 2026 si no quiere, vamos a andar Échele, gana macizo, pa Échele No, no, aquí está guardado, pa Si se logra, ahí va a estar en Nintendo Y yo sé que sí lo va a lograr, pa Ustedes, póngase esa meta, estaba un perro de esa madre, güey Y aquí venimos, pues, a ver la final A ver la final, la van a En el canal de Pochuela, se va a hacer una parte y en mi canal la otra parte, pues va La neta, yo quiero que gane Argentina Yo le voy a Messi Y la neta, no soy acá tan futbolero como otros Pero la neta, siento que el vato se lo merece Siento que el vato, él y Cristiano, cualquiera de los dos Que ganaran una Copa del Mundo La neta, siento que cualquiera de esos dos se la merecen Porque Cristiano ya está fuera y fue su último mundial, según yo Messi está en la final El vato, siento que merece ganarla Porque si gana, ya no van a poder hablar nada de él Pues, de que, no, que el otro es más bueno que otro Que porque el Messi nunca ganó Si gana, la neta, siento que se lo merece Porque ha metido más goles que la fregada, ¿verdad, Neri? O sea, el vato es buenísimo, es la cabra, es el goat Y la neta, merece ser campeón del mundo a mi ver Y si no gana, pues ni modo, le ha de tocar al viejo Ser el mejor del mundo, pero su equipo no ser el mejor del mundo Así que, si gana este mundial Para mí, pues, que contento porque es Latinoamérica también, ¿verdad? Y Francia, la neta, es un equipo muy, muy fuerte Pero, pues, queremos que gane Argentina Ya ni modo México, no pasó ni a pase de grupo No hay pedo que sea malo México, pero quiero que vayan, ¿no? 2016, échale ganas Vamos a hacer con todo ahí, güey Échale ganas Échale ganas, macizo, compadre Y allá, pues, mi primo Fer, aquí está, platica y platica Fer, ¿no platiques tanto, güey? No No, pues, nos levantamos a las 6.45 Me tonó la alarma y desvelada Ayer de Soñadores Tour, por cierto, pleba Gracias a toda la gente de Culiacán que nos acompañó ayer La neta, güey, la neta De lo mejor show que hemos dado Y que nos hemos divertido, ¿sí o no, pa? Sí, la neta Fue, estuvo bien divertido Nos pasamos como en casa, la neta La neta, plebes No fue tanta raza como en, ¿qué? ¿En marzo? Como en marzo Como en marzo No, fue tanta raza, sí fue raza, ¿eh? Gracias a toda la gente que fue La pasamos muy bien y todo Pero La emoción que vivimos ayer La neta que Que no sé Todo el mundo lo dijimos ¿Qué perro salió esto? ¿Qué perro la pasamos? Y eso es lo importante Así que en el 2023 Espérense porque Vamos a visitar sus ciudades Y se viene música ¿No es la ponchola? Así es ¿Cómo le caería un detito de Bueno, no es tu esto Es una colaboración de tres Trieto 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 Un trío Pues no sé ¿Cómo chingados? ¿Puedes decir? Porque yo se escucha muy feo Sí Sí, sí No, por los guitarreros De este Plebada Se viene por ahí Una rolita nueva Que luego le mostraremos Ponchuelas Soñadores Y la duda Ahí nomás compadre Yo siento que va a ser Un buen hit Un buen hit ¿Va? Porque la rola está buena Aparte de eso ¿Sí o no? Sí, la neta está muy chida Así que Bueno Aquí vamos llegando Y ahorita Quédense en el video León Llegó un bebé ¿Y estos perritos ¿De dónde del ringo o qué? El perrero este ¿Qué? ¿Una? 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 ¿Una castradita o qué onda? Puro parir los perros Aquí en Los Ángeles El perrero ¿Mandarán celos Una perrita o algo? Aquí estamos Venimos a un hotel A ver el partido Porque en la casa De Pochuelas No pudimos estar En la ropa No se pudo Y pues aquí Vamos ganando Los argentinos Mira Chemio va ganando 2-0 Dicen que Chemio Es el que nos está dando La suerte ¿Qué es eso? ¿Cómo es Chemio? Cállate ¿Qué es eso? ¿Qué es bobo? ¿Qué es bobo? Tiro de esquina Tiro de esquina De Argentina Si lo meten 3-0 A tu madre Vá, 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 vá Vá, vá, vá Gol Nada ¿Cómo anda el viejón? ¿El trivenazo? Ah, este es mi huevito Con chorizo ¿Cómo lo vas a ir Choconcito? Mira Los viejones a gusto Pidiendo buffelos Vato Pasa un vasito Rango ¿A qué le gusta el huevito con chorizo? La verdad Es de mis desayunos favoritos Huevo con chorizo El argentino era El argentino era Tienen un huevito viejo La cara, la cara, la cara La cara La finalona Tienen los de comparrango ¿Cómo lo hacemos? Penal, 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 penal. ¿A qué le irá el chemo, güey? ¿Se me da que el chemo le va a hablar? ¿Dónde hay el penal? Mentira. Le va, huevito con chorizo, con tortillita, embalado de frijol, puerco. Uy, viejo, man. Manjar de los dioses. Es de Julián Álvarez, qué bueno va, güey. Con apariencia de Julián. ¿De Julián Álvarez? Sí, ¿cantará eso o no? Canta los goles que marca nomás. Agua con México, el mundial que viene. Fue el primero que clasificó, ¿ya comparen? México ya está en el mundial del 2026. ¿Por qué? Porque somos los anfitriones. Hola, fregadera. Aunque fuéramos malísimos, que sí somos más o menos. Por ahí tú vas, estamos porque somos anfitriones. ¡Comparen! ¡Messi! ¿No quieres? No. ¡Messi son! ¡La cabra! Hoy se consagra Messi el mejor del mundo de toda la historia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver, ¿cuál es el sol? Sí, sí, sí. ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué? tienen otro penal la neta la neta se aventaron la neta si se tiró pero pues bueno ese si fue falta ese si sácalo no marcaron la mano para marcar ni pero la neta hui 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 si en inglés es méxico sí y en francés hui hui para que atacan a poner para france 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 francia para no casi metiendo los franceses me da orejita me da orejita me da orejita el mbappé se le quería cachar macizo la la neta es otro pedo ese amigo pero we me da orejita Este hombre no gánate le compare A Messi, a Messi, a Messi El Chemo si mete gol argentino Tiene que celebrar macizo Porque es argentino ahorita el Chemo Tiene que celebrar macizo Una marometa, no sé, algo tiene que hacer Si ganamos, vamos a meter a la alberca Así helada como está Y así con la playera Si, la playera de Argentina ¿Cuánto quieres flotar? ¿Cuánto quieres flotar? Empezaron las apuestas El Chemo se va a meter a la alberca Con el agua helada cuando hay playera ¿Tú qué apuestas? No, no, no El agua ahí tiene 100 pesos ¿Quieres apostar 100 pesos tú? El rango ¿El rango? El rango ¿El rango? 100 bolas, ¿no? ¿Y compa Willy no quiere apostar nada? No tengo ¿Puede apostar un gol? Un golecito aunque no sea el partido Un golecito ¿Cómo lo van a meter? Julián Álvarez, compadre Julián Álvarez Ahorita va a clavar como unos 3 o 4 La verdad fue como Julián Y ahora fue como mexicano ¡Mexi! ¿Cómo va a celebrar a Messi? Está celebrando como cristiano ¿Verdad? Y Messi Le faltó hacer el ¡Ziu! Messi hace esto Pero no más Te quito los playetes O hace Así era Con la oreja Y una copa rango ¿Y una copa rango, güey? ¿Cómo le sale el público? A ver, rango Los cuadros, los cuadros ¿Qué pasa rango, los cuadros? Ay, el chavo brinque Como cristiano también Eh, espérate Los cuadros, copa rango Soñadores tú Los vatos Los cuadros, güey Tientale, güey Está duro, güey A ver Si es por relavar Estos mayores aquí Y si la lava Tientale, Willy Tientale los cuadros al rango No, no le vas a pegar No, no, no le vas a pegar ¿Tan duro, güey? ¿Tan duro, güey? Ah, te vio, te vio Eh, ahorita si me tengo el, güey Haces esa madre A ver, tú, Willy A ver, tú Los cuadros del Willy Ah, está cuadrado, Willy También, eh A ver Está bien durando, eh Está durando Ah, sí Eh, ahorita Si me tengo el Francia Te quita la playera Así es como Ten yaba Jarre Ten yaba Ten yaba Compadre, compadre Se metieron Y Y Y aquí Así está Así está El Messi Jajaja Es de Mbappé 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 se cruza Simón, así Mbappé, pues Mbappé Jajaja Willy, te pareces a Mbappé, güey Si te cortaron el pelo Como cuando eres Willy Pelón, güey Mbappé ¿Te han de cuenta, güey? Pelón, sí, sí Igualito, la neta Tengo un poco de lío Placoso, este, ves ¿Cómo es de aquí? Fumando, güey Con los lobotín Pagado, acórtame Miren a mí Le va a los simitos Que chequen El último lanzamiento Que soltamos la duda Con Jaira Bretado Vida Chueca No mames Penal Penal, güey Penal Penal Se va a poner a peso El kilo de shag Tápala, cortero Tápala Tápala No mames Está bien, está bien La neta Que se ponga perro el partido ¿Qué es eso de 2-0? 2-1 Para que se cague 2-1 Para que se empareje El partido Que tenga emoción Que pago bien Que tenga emoción Y también Y también Para que digan ¿De qué? Pues ya hubo dos penales Uno para allá Otro pasaje Es lo justo Es lo justo Está bien A ver qué pasa A ver qué pasa Si lo fallo Ya sabrán ellos No 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 Vamos a los porteros Sí Sí Échenle suerte Willy Échenle suerte Güey A Mbappé Échenle suerte En Mbappé Güey No mames Que se cague Ya el tiempo Ahí va Gol Golazo Güey No mames Se puso perro El partido Se puso perro El partido Va a tomar Mbappé 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 Crúzate Crúzate Mbappé Se cruzó Con padre Hermano Mira La neta Está perro El partido Que se ponga Perro Está bien Yo quiero caer Argentina Pero quiero que se ponga Perro Y que empate No hay pedo No hay miedo Aquí Cierra las pilas Ir a ir a ir A la Messi A la Messi Córrele Messi Córrele Messi Y se la quitó Se puso perro El partido Señora No Güey 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 No te mames Güey Arre Willy A tu madre Güey Güey Se puso perro El partido Dos a dos Güey Y señor golazo Chóquale Willy Señor golazo Güey Caballo que alcanza Gana compadre Caballo que alcanza Gana Ojalá no sea así Ahora porque yo le voy A Argentina No manches Güey No manches Güey Gato Más de salud A toda la raza Argentina Me esfuerzo Para Argentina No Qué parte La neta Esa sí es final De mundial Compadre Güey Güey Cato Madre Ahora sí No te metes en la alberca Ahora sí No te metes en la alberca Ya se bajó El barco Ya 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 Se bajó Eh ponte la playera Güey No 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 Si me querían apostar Eh te querían apostar Póngase la playera No te metes en el bollado No se bajen el arco viejo Ojalá que se vayan a los penales Esa es la diferencia Güey Podemos tocar en el mundo Con la mentalidad Sí a huevo No viene por el tercero Viene por el tercero No No Güey No sudó No sudó Eh Chemo Eh no rezones Compadre Chemo Se ha empatado el partido No te bajes del barco Güey Con la última patada También se puede ganar Muy bien por ahí No se raje A ver una apuesta Una apuesta El Chemo se mete en la alberca Si gana Argentina Y si pierde ¿Quién se rapa? El Willy El Willy El Willy El Willy El Willy Eh hay que apostar Cabellera contra Cabellera Están de vacaciones Están de vacaciones Mira si pierde Argentina El Chemo se rapa Y si pierde Francia El Willy se rapa Arre Mil bolas le doy Mil bolas Para que estén a gusto Simón Mil bolas No Si pierde Argentina No El Chemo dejaría de ser bello Dice pues Dejaría de ser hermoso Pues No 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 Otro Vamos allá ¿Qué amarilla no más? ¿Qué amarilla no más? Que lo dicen El pelonete El pelonete El brasilero Willy brasilero Willy brasilero Willy brasilero Brasil ¿Cómo se llama esa madre? El baile de los brasileños Tiene un nombre Capoeira No No me acuerdo Ya dijo el Chemo Que si gana Porque ganó Se mete en alberca Y si pierde Porque perdió ¿Verdad Chemo? Sí Vamos a ver si es cierto Como el Chemo Como perrito remojado Andar ahorita Eh pues te rimamos una toalla Para que no te enfermes Porque está haciendo frío Para acá Aquí hay otro chavalito Que le va a la Francia Aquí tomo Argentina Y Francia también Francia Por allá Argentina Para acá Para esta mujer Le va Ya se va a acabar el partido Ojalá haya penales Que hayan tiempo extra Penales Y que gane quien gane Yo quiero que gane Argentina Para el Chemo Un bruto Un bruto Un bruto Un bruto Ahí se puede Mira, mira, mira Mira, mira, mira Compare No, fuera, fuera, fuera No, dice Chemo El Chemo No se quiere, muñones No, nada, compare Nada, nada Otro golpe No, 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 no No, 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 no Nada, nada Nada, nada Compare Compare Argentina La pala Messi, Messi No, 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 no No, no, no Güey, 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 güey Güey, no, mame La agarra La pulgona Messi, güey ¿Qué tirastro, güey? Como es que la tiró derecha Por un ladito lo hubiera metido Pero bueno, hasta el mejor chelsea Le va un tomate por ahí más de más Si lo meten a namos, papáres Si lo meten a namos Nada, nada Hay que llegar, hay que llegar Sígala, allá ¿Por qué me la deja seguir? Güey, 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 güey Jálate 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 Rolala Messi No, no, no Votó mucho Mira, todo el mundo parado Tiempos extra No, tiempos extra Primer tiempo extra Puso para el partido, señores y señores ¿Sí o no? Macizo, macizo Tiempo extra, señores y señores Tiempo extra Se puso perro Mira, los dos mejores ahorita del mundo, compadre Messi y Mbappé No, porque Cristiano ya pasó la historia, va Luego hablaremos de ese tema Ahorita están estos los que están en el presente No, y mi respeto para Cristiano Porque de repente se agüita la bracita Buenísimo y todo, pero ahorita ya no está jugando Compadre, compadre, compadre Llegale, rágale, Messi Tiro No, ¿qué hizo? Francia Se va a tirar Ya sabía yo que quería tirar Ya sabía Ya, 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 ya Cambio el canal ya Y con la neta Ya, el canal ya no queremos Mbappé, 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 Mbappé Mbappé, Mbappé Sáquensela porque es muy bueno Tiro libre, tiro libre Fuera No, 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 no Tiro de esquina como Willy ¿Estás contento porque a lo mejor gana Francia? Sí Pero también puede ganar Argentina Eh, pero Chemo está muy triste Y Willy emocionado ¿Qué está pasando ahí, pues? No, no ¿Qué te bajaste del barco o qué? Pero, digo Si mete ese gol El Chemi ya se va a meter a la alberca A la alberca No, si gana A la alberca Si lo mete no es ese Ah, si meten un gol A la alberca Arre pues Pero que mete a quién Si mete el equipo del Willy Golmo A la alberca Arre pues Si mete Francia Se hubiera tirado a la alberca El Hada ¡Messi! ¡No! 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 ¡No me wey! Si no hubieran defendido Que hubiera sido Willy Pero no fue Va Tiro de esquina Al Messi Al Messi Al Messi Está muy elevado Está muy elevado ¡No wey! Chemo wey Chemo ¿Por qué cree que está en la banca? Chemo ¿Por qué cree que está en la banca? Chemo Unión wey La unión de la unión de Francia wey Termina un tiempo Se reúne a platicar Y los argentinos Cada quien sabe como para su rollo Mira ¿Esto es Argentina? O la novia se movieron Pero el primer tiempo así fue wey Se mira como bien unido Francia wey Mira Platicando El entrenador ahí en medio Pone atención Y los argentinos no hacen eso wey Comenzamos con el segundo tiempo extra señores y señores Que gane el que tenga que ganarme Eh 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 No 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 Eh No Eh Sí Si entró Bueno ¡Chemo dial a eh! ¡Chemo! え! Chemo 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 3 a 2 para adentro la saco de adentro ahí está bien claro adentro la cámara el mejor de toda la historia estamos a punto de presenciar eso no manches otro penal señores y señores eso queremos a ver los franceses para allá en otro lugar argentino para acá no 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 sangre de venado que pase por un lado la va para allá la va a fallar la va a fallar la playera la playera la playera no me mape no me mape que perro de punto ya estaba yo celebrando pero bueno de modo lo que es lo que toca toca 3 hat tricks en el toquín en el mapeo otro peo Messi Messi por favor final de película señores y señores aquí estamos presenciando la la finalona quien ganará no lo sabemos aquí vamos argentinos allá franceses no 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 sudó no sudó no sudó penales 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 ya casi falta tres minutos para penales plebán no 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 el portero la saco masicio mira mira cambio cambio mira hay portero hay portero viejones que perla tapón no 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 bueno amárrenlo 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 penales 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 que sea lo que yo quiera señoras y señores catumaro negros de puta mbappé el primer penal compadre ay casi we casi lo tapaban we tres penales tiró el mismo día y metió cuatro goles el príncipe mbappé la neta va para ser el rey pero ahorita el rey es Messi sígueme si son compadre Messi 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 mira lo están salando Messi 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 ahí va ahí va ahí se cagó mucho ahí se cagó mucho muy nervioso un penalito en final del mundo mira como lo tiró el viejón no señoras y señores el rey solo hay uno no puede haber dos reyes ahí va ahí va ahí va no la mayor 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 está bien la carriñita está bien ahí va ahí va ahí va para adentro para adentro para adentro para adentro para adentro para adentro ya 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 qué siento neta se me va a parar para adentro y eso que no es México y no es México y estaba muy nervioso arriba Argentina ahí va ahí va se la van a tapar la van a fallar la van a fallar comparen no manches la falló y él solo va o si va para adentro no le atinó te dije está cagado ese bato ahí va comparen Argentina Argentina la van a fallar Argentina para adentro ahí va la van a fallar y quedamos campeones del mundo no esto continúa señoras y señores neta no si lo mete Argentina ganamos plebón plebes plebes si lo mete Argentina ya gana y echemos a viento a la alberca y yo la planta la planta ahorita pagamos si este vato mete ese gol Messi será el mejor de toda la historia y nadie lo puede alegar ya comparen campeón del mundo si este vato mete el gol Messi Messi Argentina Messi 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 Argentina Argentina llorando Argentina llorando llorando ¿dónde está Messi? ¿dónde está Messi? ¿dónde lo tiene? no manches no mames Messi lo siento por por las futuras las futuras generaciones que no le tocó ver jugar a Messi porque se va a retirar porque se va a retirar siendo campeón del mundo comparen ahhh tu madre güey bien jugado bien jugado bien jugado a la alberca 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 puro Messi puro Messi Messi campeón del mundo señoras y señores el mejor de la historia ahora si y saludos para toda la gente argentina que la queremos un montón ánimo güey no mames güey que perro poncho gato ya la agarró ya la agarró ya la agarró mira güey toda la gente imagínate como está el estadio eh como está el estadio ahí va comparen mira todo el mundo güey gato bien emocionado güey la cabra güey la cabra mira 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 comparen eh 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 gato madre que lo levante gato madre y se trabajó la CGL y la güey Argentina Messi Messi que odió muchísimas gracias plebada a toda la raza por ver nuestros videos ahí estamos al tirante la seguimos encargando vida chueca la duda y era enfrentado plebada puro big sueños ánimo y Messi ni modo ánimo arriba Argentina Messi si ves el video la neta güey eres el mejor güey ahí está ánimo con permiso tópe se que roya mis amigos la verdad yo pienso que nunca lo había pedido pero hoy me animé a hacerlo faltan 10 mil suscriptores para llegar al millón al primer millón güey de suscriptores que no sé antes lo miraba como cosa muy 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 difícil y no ha sido fácil va pero gracias a la pues ustedes estamos a 10 mil suscriptores no vamos a 10 mil suscriptores a llegar al millón en el youtube mi canal de youtube gracias a ustedes gracias a toda la gente que anda conmigo los soñadores a toda mi racita si me ayudan a llegar al millón para navidad me harían muy feliz les prometo que les voy a devolver muchas cosas de lo que ustedes me han dado no les puedo decir que todavía porque ni siquiera yo todavía sé exactamente pero les agradezco mucho y de parte compadrillo al millonazo muchas gracias de antemano gracias a toda la raza vamos a llegar a un millón pleba para navidad démelo o si no antes que termine el 2022 ánimo saludos ¿ahí estás? qué güey qué güey no es nada qué qué nada ¿no estás grabando o qué? no qué güey ¿salió bien? sí güey ¿sí crees que jala la gente? yo creo que sí qué güey